Malos. GIF es un club que tiene que estar entre los tres primeros, incluso dos, incluso el primero. No, ni mucho menos. No me creía que fuese tan duro llevar un equipo a tus espaldas, pero espero algún día hacer esa función. Necesitábamos dos jugadores que tuvieran esa motivación de creerse de ser los mejores de España. Se muere Cooper y está Drum sumando. Se va a terminar. Gana aquí. La sorpresa de la semana empieza pronto. Y Sucrí y Sucraz se lo creen y vamos a por ello. La otra vez, cuando vine en septiembre, al inicio de la otra temporada, os dije que era un muy buen equipo el que teníamos y esta vez pienso que es aún mejor. Somos un equipo con muchísimas ganas, fuerza y que todo lo que nos pongamos por delante lo vamos a conseguir, y lo sabemos. Sucrí en Pan era el mejor. Individualmente me he visto a muy buen nivel porque los primeros partidos venían muy motivados y los demás pues empecé a bajar un poquito el ritmo y jugué a mi rollo. Y salió algún partido victoria y alguno no. Pero podría haber jugado muchísimo mejor de lo que he jugado. Y Sucraz sí que es verdad que no estaba muy cómodo en MRN. Yo creo que Sucraz necesita gente que le cuide, como yo, que le tengo mucho aprecio a Sucraz. Siempre intento estar en los mejores equipos, pero está claro que Yaya Neretis nos saca una ventaja y siempre intento llegar a ese objetivo, pero no lo logro. Creo que va a ser una mitad de temporada bastante dura. Sí, la segunda vuelta promete demasiado casi el 90% de los partidos. Creo que si tenemos la mentalidad correcta para jugar bien entre nosotros, creo que podemos conseguir la Gamergy. Nuestro papel es ganar todos los partidos. Tenemos nuestro objetivo ir a las finales de Gamergy para ganar el trofeo. Kiefer en la segunda vuelta va a intentar y ahora vamos a ganar todos los partidos y clasificarse para Final Cup y ganarlo. ¿Ya? ¿En serio? ¿Ahora sí o sí?